Me gusta el vircoles, eh, me gusta, si o no, eh, vircoles, 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 eh, vircoles. Bueno, claro que me gusta. Vircoles, ya sabes, me gusta la birra, no, me gusta la birra, eh. No me acabaron que me gusta la birra, ya que no le gusta. Nos vamos de birras, eh, sí, nos vamos de birras, eh, vircoles, vircoles. Bueno, bueno, sí, claro, que nos vamos de birra. Las birras de importación las probó también, o no, eh, así de grandes, eh, la murió para, que es cabrón. ¿Importación? ¿También hay? Sí o no, eh, sí o no, eh, sí o no, ya ves, eh, ya tiemblo, ya tiemblo pensando, eh, o sea, bien tiembla, eh, sí o no. ¿Viste el concurso? ¿Viste el concurso o no? ¿Viste el concurso o no? ¿Viste el concurso o no? Pero claro que vi concurso. No sabía, no sabía que sí, los grupos, vaya grupazos. Ya ves, si se eran grupazos, eran todos buenísimos. 2009, 2010. Todo buenísimo, ya te digo. Este año dicen que van a hacer cosas en 3D, o sea, en 3D, nen, en 3D, vamos a fliparla, o sea, fliparla, cacho. ¿Seguro que pueden hacer cosas en 3D también? O a, o a, o a, tú dirás, nen, tú dirás, cerveza, conciertos y un poco de fiestuqui. Hoy, este año, hay cosas en 3D muy guapas, muy guapas, muy, muy guapas en 3D. Pero tú... Pero esto, ¿cómo piensas en hacerlo? Te la he sacado, ya digo yo que te la he sacado. ¿Seguro que...? ¿Cómo coño deben haber hecho eso? ¿Cómo coño deben haber hecho eso? Sí, con las birras. Flipándola, tú. No lo sé, habrá que ver. Cada año mejor que el anterior, eh. Cada año más, venga, más, más. ¿Eh? ¿Está insinuando que no he ido yo al birtón? No, 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 yo no, que va, que va, que va. Digo, sí. ¿Cómo que? Tú alguna vez has estado ahí en el Vircore. Claro que he estado. Has ido de verdad ahí al Vircore, has estado, has visto a los grupos, has competido y tal. ¿Sabes? Sí o no. Por supuesto. ¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal!